Y es que esta ilustración que la estamos viendo con Carlos, está haciendo referencia, al menos a otras dos obras de arte, que quizás no sea tan evidente, ¿no? Nada más con la ilustración de Pobre Limoncito, espero que según yo sí podíamos decir de quién era la ilustración, ¿no? Sí, 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 además figura en el libro de Pobre Limoncito. Ah, solamente no quería aparecer ella o ella, aquí no, pero sí. Sí, sí, porque en realidad, como le dije a Carlos off the record, que ahora también te lo digo a vos, Pobre Limoncito es como una suerte de Clot Coe, es el Clot Coe de Sudacalandia.